Bueno, vamos a ver de qué se trata el significado del 2 de febrero del Día de la Candelaria. Y tenemos en la línea al Padre Ignacio Flores, el Padre Nacho, para que nos platique, nos explique, nos comparta qué significa el Día 2 de la Candelaria para la Grey Católica. Padre, buenos días. Con mucho gusto les saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. Buenos días, Chuchuy. Edith, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, viendo las imágenes de los tamales, pero ¿cuál es el verdadero significado del Día 2 de la Candelaria, Padre? Gracias, gracias, Chuchuy. Bueno, pues el Día 2 de la Candelaria lleva su nombre. Tiene dos maneras de llamar este día, o fiesta de la presentación del Señor o Día de la Candelaria. Porque si ustedes contabilizamos, pasaron ya 40 días después de la Navidad, de tal manera que es la fiesta de la purificación de María, es decir, 40 días, era una cuarentena lo que duraban las mujeres después de dar a luz. Y bueno, en el caso de los judíos, se iban a presentar al templo a la purificación de María, y entonces, pues era un rito muy bonito, religioso, en el cual se ofrecía a Dios o se presentaba a Dios al niño recién nacido como primicia. Y ese mismo día que llevó la Virgen y José a presentar a Jesús, estaba a la puerta del templo el profeta Simeón, un hombre anciano que esperaba solamente ver a Jesús. Él dijo, ahora Señor, sí puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Como Jesús es proclamado como luz de las naciones, de ahí viene el nombre de la candela, de las velas, de la candelaria. Por eso hoy en los templos la gente entra en procesión con velas, con veladoras, con candelas. Y es una celebración muy emotiva donde proclamamos a Jesús como luz de las naciones. Y en este día también todas las personas que tuvieron en sus casas la imagen del niño Dios, pues llevan su imagen que ya van a guardar para el siguiente año. Entonces se lleva la imagen del niño Dios a presentar al templo y el sacerdote bendice las velas, bendice las imágenes y bueno, pues todavía huele a Navidad. Es por eso que en este día se acostumbra todavía a revivir los momentos que vivimos en Navidad los mexicanos con champurrado o con tamales, ¿verdad? Que ese ya es un aporte de los mexicanos y de nosotros que somos fiesteros, ¿verdad? Pero como todavía huele a Navidad y termina ahora sí ya este tiempo de fiestas navideñas, por eso es que se acostumbra en México los tamales y el champurrado. Padre, ¿y qué actividades tendremos el día de hoy en los diferentes templos? En el caso específico del Ojo de Agua, ¿qué veremos el día de hoy en específico por esta festividad? Pues precisamente hoy ahí en la parroquia a las seis de la tarde vamos a tener esta ceremonia de la presentación del Señor. Además de la misa que vamos a tener con la procesión con velas, vamos a tener también la presentación de niños y niñas al templo. Hay muchas personas que llevan a sus hijos menores de edad a presentar al templo. Hay quienes los presentan a los tres años, pero yo les he dicho que si sus hijos no fueron presentados al templo y ya tienen más de tres años, los lleven para que el sacerdote ahí en la iglesia, en el caso concreto del Ojo de Agua, tengamos la ceremonia de la presentación de los niños en el templo. De tal manera que vamos a presentar también a los niños y ya hay mucha gente interesada en esta ceremonia y ahí los esperamos a las seis de la tarde. Llévense sus veladoras, sus velas para poder hacer esta procesión a oscuras en el templo, todos entrando con velas. Y vamos a vivir este momento de la presentación de proclamar a Jesús como luz de las naciones, luz para nuestras familias, para nuestra patria que está necesitada de que sea iluminada por Cristo. Padre, muchísimas gracias. Muy completa su explicación. Y ahí está la invitación para que lo acompañen hoy a partir de las seis de la tarde, ahí en la capilla del Santo Cristo del Ojo de Agua. Y ahí nos vemos mañana. Ahí estaremos con usted. Y perdón, perdón, ya nada más, las velas que utiliza el sacerdote hoy, dos velas cruzadas, el día de mañana bendice las gargantas con esas velas. Mañana en el día de San Blas es la bendición de las gargantas, también a las seis de la tarde. Muchos templos se van a bendecir las gargantas también. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre. Le mandamos un gran abrazo. Buenos días. Buenos días. Gracias.